Muy buenas noches, gracias a los amigos de los medios de comunicación. Hace tiempo comenzamos una serie de conversaciones con diferentes grupos del sector de los trabajadores de la salud. Y también hemos venido afinando para nosotros lo que es un programa muy importante que le da dignidad al ser humano y es facilitar por la vía de apoyo directo del gobierno como una medida de justicia social del Estado para que la gente se haga de su propia casa. Y el problema que hemos tenido también en salud es que mucha gente ha estado únicamente por contrato o convenios en algunos casos. Lo dijimos antes y lo confirmamos hoy. El proceso de regularización para que la gente que ha estado, por ejemplo, en Código Verde o enfermeras o médicos o técnicos que han estado años, ahora me hablaban, de un caso de enfermeras de 15 años sin tener su acuerdo, tiene un doble efecto de injusticia. No cotizan para su jubilación y no pueden ser beneficiarios de una deducción por planilla sólida que le garantice acceso a tener su vivienda. En ese sentido, hoy hemos terminado una reunión en la que ya tenemos claridad y le decimos al Gremio de la Salud, así como el Gremio de Seguridad, llámese bomberos, policías, militares, jueces, fiscales, han tenido un bono especial para la prima de su casa. Hoy, con ellos, les hemos comunicado que también el sector de los trabajadores de la salud que arriesgan su vida en esta pandemia y muchos por su trabajo diario, por ejemplo, los técnicos en Radio C que se exponen mucho, queremos también que tengan esa condición especial de recibir un bono de 160 mil empiras. Eso significa que la prima sólo va a corresponder a un 3%, antes era de un 10%. En ese sentido, son para los trabajadores que ganan entre 1 a 4 salarios mínimos lo que estamos explicando el día de hoy. Y en esa misma ruta, es un crédito a 20 años a 5% la tasa de interés anual. Repito, el beneficio es de un bono de 160 mil empiras, lo que significa que sólo le tocará conseguir el equivalente a un 3% para la prima. Luego viene el apoyo en la tasa de interés a 5% anual y un crédito de 20 años. Segundo beneficio, ah, perdón, y esto es, lo hemos hablado, para adquirir vivienda nueva o vivienda usada. El otro beneficio es el mejoramiento de vivienda. Se ha creado un producto financiero que sería, antes era hasta 5 años y ahora lo hemos extendido el plazo a 12 años con una cantidad de hasta 364 mil empiras para mejoras y esto estoy pensando mucho en la gente del Valle de Sula y sé que en otros lugares también, pero ahí como que se concentra una gran demanda. ¿Cuánto van a pagar? 5% también. La tasa anual. También con los amigos aquí y amigas hemos conversado de la necesidad de que puedan ellos comunicar esto a sus agremiados y que, como bien lo ha dicho el Ministro Valdías y aquí ha estado él muy de cerca con un proyecto importante aquí, al igual que Sergio de Convivienda y también me acompaña Violeta de Banprovi, el esfuerzo que ha hecho Banprovi, doña Mayra Falck, el comisionado Juan y Violeta y todo su equipo, es extraordinario. Pero queremos decirle, igual al Ministro de Finanzas que no está aquí, pero también ha sido parte de esto, el Ministro Madero, que no significa que usted que quiera sacar su casa está obligado a ir a determinado proyecto. Usted puede escoger su casa donde quiera, la que mejor le guste. Así es de que esa decisión es personal. Si lo quieren hacer gremialmente, pues también es una decisión de ustedes. Entonces, creo que es un acto de justicia esto que comenzamos a estructurar ya hoy. La gente necesita su respaldo de acuerdo para ir haciendo sus aportaciones y que tenga su jubilación y que también se hagan de su casa desde ahora. Y los que no lo han hecho, estoy seguro de lo que les voy a decir. La cuota que están pagando por alquiler ahorita, la mensualidad por alquiler, con este esquema, seguro casi en el 90% de los casos va a ser mucho menor la cuota para pagar el préstamo. Porque en función de eso hemos hecho los números. ¿Qué gana el resto del pueblo hondureño con esto? Hacer un acto de justicia con quienes nos han estado cuidando y quienes exponen su vida, como también generar empleo masivo y poner dinero en la bolsa de la gente. Así es de que yo aquí le dejo la palabra a los representantes de los diferentes, de las diferentes agrupaciones del sector salud que nos acompañan. Gracias, Presidente. A continuación podemos escuchar al Doctor Héctor López, representante del Código Verde. En nombre de cada uno de los médicos del Código Verde, todos se definen una palabra, señor Presidente. Decirle gracias. Gracias. Porque aquellos sueños que se construyeron en la infancia y que se forzaron a través de los años de estudio en la universidad, me han enseñado que la vida de una persona se define en tres momentos. Primero, cuando estudiamos y así nos cambia la vida. Segundo, cuando a través de un programa presidencial se me dio la oportunidad de optar a mi primer empleo. Y con esto también algo muy importante que es la permanencia en el mismo. Y el día de hoy se me da la buena noticia de que también podré más que optar a una vivienda a mi futuro hogar, en el que formaré mi familia y en el que definiré también que lo mejor que me ha podido pasar es estar aquí frente al pueblo hondureño y decirle que de parte de las brigadas médicas del programa Código Verde Más vamos a estar ahí y que de la mano de nosotros y junto con el apoyo de ustedes vamos a sobrellevar este difícil momento para el país. Vuelvo a definirle, señor Presidente. Muchas gracias. Agradecerle de parte de cada uno de los médicos de Código Verde Más, especialmente aquellos que integramos las brigadas médicas casa a casa. Muchas gracias, doctor. A continuación vamos a escuchar al representante de la ANEA, José Orellana. Buenas noches a todos. En primera instancia, gracias, presidente. Porque nosotros hace siete años como organización, como Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeras Auxiliarias de Honduras construimos un sueño y ese sueño era darle la oportunidad a nuestras enfermeras auxiliares de poder tener un techo digno para ellas. El problema es que durante siete años nosotros fue una mera aspiración que este día se concreta con las noticias que se nos han dado por parte del Presidente de la República. Esa tasa del 5% es para nosotros un sueño inalcanzable en algún momento. Hoy es una realidad. Hoy puedo decirle a aquellas compañeras que perdieron la esperanza un día porque ya al final no nos creían que se les iba a ayudar para que tuvieran un techo digno, una vivienda digna. Hoy es el momento de que usted, compañera enfermera, enfermero, que da lo mejor de usted para salvar y cuidar la vida de los hondureños, pueda tener lo que se merece. Y nosotros como organización hemos pedido al Presidente que no solo sea para el personal auxiliar de enfermería, que sea también para la licenciada de enfermería y que sea para todos aquellos trabajadores del sector salud que hoy tienen derecho a tener una casa digna. Por lo tanto, no solo va a aplicar para enfermería como un día lo construimos, sino que va a aplicar para todos los trabajadores del sector salud. Y un agregado más, una excelente noticia como lo decía el doctor anteriormente. Esas 2.500 enfermeras que dentro de ellas hay compañeras que tienen hasta 15 años de estar por contrato en el sistema de salud, también van a poder optar una vivienda porque vamos a luchar este año para que tengan su acuerdo permanente. Y esto, señores, es histórico para nuestra gente. Esto nos llena de satisfacción porque es la lucha que permanentemente hemos tenido con nuestros compañeros. Por lo tanto, doble mensaje positivo a nuestra gente hoy y esto nos compromete a seguir luchando por el pueblo hondureño en este momento que más nos necesita, en este momento que Dios nos ha dado una misión para poderla cumplir y queremos honrar a Dios sobre todas las cosas. Pero esta guerra no la vamos a poder librar nosotros solos como trabajadores. Necesitamos al pueblo hondureño unidos, de la mano y queríamos compartir esta alegría que tenemos en este momento porque es el sueño de nuestros compañeros, no solo enfermeros, del sector salud en el país. Muchas gracias. No, y para los dos y todo el equipo que está aquí, los que nos están viendo, el equipo de los trabajadores de la salud, ha sido casi un año, ha sido un año intenso y seguirá siendo aún con la, el proceso de vacunación que viene en camino. y yo quiero agradecerles de todo corazón su compromiso y sé que ustedes se preguntan, como me lo decían ahí, cómo es que alguien puede andar en la calle libremente sabiendo que también nosotros tenemos que atenderlos y exponerlos. Ayúdenos a ayudarles, decían ayer uno y eso significa que el pueblo, ellos esperan que el pueblo hondureño se cuide y existe un periodo de tiempo de 24 horas máximo 48 para que usted salve su vida. Si usted siente los síntomas, vaya a que lo revise, vaya a que le den tratamiento. No es hoy el momento, pero les acabo de comentar a ellos, acabo de tener una videoconferencia con gente experta científica de Texas, allá también estaban autoridades hondureñas del sector de la academia y estoy impresionado del reconocimiento mundial a las acciones que Honduras ha tomado que son múltiples, desde usar la mascarilla hasta los tratamientos. Aquí alguna gente le pone duda a los tratamientos y resulta que científicamente ya comprobaron a ellos cómo bajó la letalidad dramáticamente, pero también cuando salieron las brigadas, por eso tengo que agradecerles a ellos aquí públicamente y a todos los que andan caminando y sudando de casa en casa, los triajes, la mascarilla, cuando nos decían que no y también insistimos y lo mandamos al Congreso, el trabajo en los hospitales, el trabajo en los centros de salud, en las calles, es impresionante los datos cuando nos comparan con el resto del mundo. No me corresponde a mí explicar esos datos, me imagino que más adelante, mañana o pasado, saldrán esos estudios científicos hechos por extranjeros donde aplauden y aprendieron en otro idioma, pero ya aprendieron a decir maíz y aprendieron a decir catracho. Me sentí orgulloso y son médicos nuestros, son equipo nuestro, son hondureños y también extranjeros que se han sumado a esto. Quedé impresionado el testimonio de un médico ecuatoriano, impresionado. Y aquí no se le ha querido reconocer esos honores de parte de unos pocos, pero el pueblo hondureño en general debe tener certeza que ahí está esos tratamientos y también están todo este equipo de hombres y mujeres que se han fajado por Honduras. Lo menos que podemos hacer los hondureños es darles un trato especial, digno, como se lo merecen y además cubrir una deuda social que se ha tenido con ellos. Así es de que esto es parte de la reconstrucción de Honduras. Yo lo único que le voy a pedir, como se los dije allá, es que vuelen porque esto hay que hacerlo rápido y si usted tiene idea donde hay una casa o ya le gustó una, no tiene por qué dejar de ir a donde usted quiera, esto es donde la gente desee y también para el Valle de Sula porque aquí hay una representación del Valle de Sula, nuestro amigo, ¿nobre? Luis Serrato, platicábamos ahorita cuánta gente no lo perdió todo ahí, ahí quiere mejorar su vivienda. Entonces, también para eso es. Así es de que Luis, lléveles el mensaje. a todo el equipo que ha hecho posible esto, gracias, aquí es donde uno se siente contento de poderle servir a la gente. Y al final esto va a generar empleo, así es de que ingenieros, arquitectos, media cuchara de albañil como yo y también maestros de obra, pilas, porque va a haber trabajo bastante. Y los institutos, perdón, y los institutos de previsión INJUPE, INPREMA, IPM, que no le pongan tanta duda para entender que esto es bueno para sus afiliados, no tiene razón de ser, seguir cobrando intereses altos cuando nosotros vamos a pagar parte de esos intereses. Me refiero al pueblo hondureño a través de esta acción de gobierno. Así es de que contentos, alegres y bueno, pronto, para que ustedes nos digan a dónde vamos a ir a a ver las primeras casas, ya cuando ustedes hagan sus acuerdos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los amigos de la prensa. Muchas gracias. Gracias.